En este momento escuchamos a la representante de la Autoridad Nacional del Agua sobre la problemática del río Coralaque. En primer lugar, tenemos que realmente valorizar la afectación o los riesgos a la salud que ha ocasionado esta alteración de la calidad del agua del río Coralaque. Los beneficios económicos obtenidos por el infractor, la gravedad de los daños generados, el impacto ambiental negativo y los costos que incurre el Estado para atender estos daños. Entonces, hemos solicitado realmente a las entidades correspondientes, tanto como el Producción, Agricultura, Salud, que nos presenten realmente o que presenten ante la mesa de monitoreo esta información que nosotros necesitamos para sustentar. Esta información tiene doble objetivo porque también va a servir para el informe de elaboración de la declaratoria de emergencia. Claro. Ahora hay unas recomendaciones que está alcanzando la Autoridad Nacional del Agua a través de Lala Tambo. ¿Podemos conocerlas? Sí. Esta es la recomendación que estamos alcanzando, ¿no? Continuar con el monitoreo, continuar con los monitoreos, en tanto en toda la cuenca del Tambo y específicamente en la unidad hidrológica Coralaque. Sí. Monitoreos de calidad de agua holísticos que comprendan y que realmente donde se considere realizar los parámetros tanto físico, químicos, inorgánicos, biológicos, hidrobiológicos, para poder determinar el grado o el impacto que se ha ocasionado. ¿No? Así mismo como le indiqué, vamos a solicitar a la Gerencia de Recursos Naturales que por medio de esta gerencia, la Gerencia de Salud, Agricultura y Produce nos hagan alcance de la información de los daños ocasionados tanto en la salud, en la agricultura y en la actividad pecuaria. ¿Qué cargo está usted ocupando en la Autoridad Nacional de Agua? Bien. Actualmente estoy como especialista en calidad de los recursos cídricos en Lala Tambo. ¿Su nombre? Les habla la bióloga Heine Luis Lina. Listo. Heine Luis Lina. Hola, bióloga. Estamos en vivo para TeleSUR en las redes sociales. Para que les pueda comentar acerca de las... sobre el informe de la ANA en concreto, ¿qué resultados ha votado? Sí. Sí, buenos días ante todo y hacerles llegar nuestros saludos y así mismo hacerles también por este medio de comunicación, hacer extensivo nuestro informe que hemos presentado en esta oportunidad. Hemos presentado todo un informe de los actuados desde el 2017 al 2018 que ha realizado la ANA mediante la Autoridad Nacional, mediante la ALA Tambo, ANA Alto Tambo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de nuestros resultados hemos presentado los monitoreos del 2017, las supervisiones, las inspecciones que se han realizado en el área de influencia de la unidad minera Tucari y también en la unidad hidrológica Colalque. Entonces, específicamente hemos aterrizado y hemos dado mayor atención en el monitoreo realizado en el mes de octubre, ¿no? En toda la cuenca del Tambo y la unidad hidrológica Coralque, donde se ha determinado que efectivamente tenemos realmente la presencia de elementos químicos, ¿no? Que superan, que vienen superando los secas tanto en los ríos Margaritana y Apostoloni, Aruntaya, Titire, Coralaque y Tambo, ¿no? Entonces, a raíz del estudio realizado por la OEFA, que también lo habíamos solicitado anteriormente, porque realizar todo un estudio de investigación dentro de la unidad minera corresponde realmente al ente no responsable. Y en este caso, hacer una intervención dentro de la minera le corresponde a la OEFA. Entonces, la OEFA ha desarrollado todo un trabajo realmente muy especializado, un trabajo geológico, hidrogeológico, un estudio de análisis físico-químico de las aguas, estudio de suelos, ¿no? y sedimentos y sobre todo la geología, ¿no? Entonces, mediante este estudio se ha podido determinar de que las fuentes contaminantes están realmente en la mina Aruntanízaca, ¿no? Y estas tienen un origen antropogénico y hemos considerado este informe para poder aclarar prácticamente nuestras dudas que hemos tenido en los años anteriores, para determinar cuál fue la fuente exacta de contaminación o aportantes de elementos químicos que han venido alterando la calidad del agua en el río Coralac. Crióloga, ¿en qué tipo de elementos superan el parámetro establecido en el río Coralac? De acuerdo al monitoreo del 2017, de fecha, octubre, ¿no? Los parámetros que superan los secas en el río Coralac son los cloruros, arsénico, boro y manganeso. Cuatro parámetros.